Mi hermana Ivonne Ferreras. Bueno, señores, mira, vengo con algunos datos, señores, sobre el sistema carcelario, penitenciario aquí en República Dominicana. Para lo que no haya que hacer muchos esfuerzos, tú vas a buscar los archivos, hablar sobre la situación de las cárceles del país, atestada, atestada de reos, claro que sí. Casi 27.000 reos nosotros tenemos aquí. Eso es el número de reclusos que se va incrementando cada vez en República Dominicana durante los últimos años. Personas que guardan prisión, que se eleva cada vez más. Porcentaje de presos preventivos que igual mantienen prisión de manera ilegal. Más de la mitad esperando que se pueda definir todo su proceso penal. 58 por ciento. Que nadie le hace caso y ha sido siempre. Y informes sobre la población penitenciaria, por ejemplo, del año pasado, hablaban de los reos en calidad preventiva, que eran exactamente Jesús, el 57 por ciento, con un total de casi 16.000 personas presas. Un 47 por ciento, apenas un 43 por ciento están condenados, o sea, 11.000 y pico, ¿no? No llega a los 12, pero es 11.000 y pico. Y las estadísticas que arrojaban el 62 por ciento de los reos que estaban esperando sentencia definitiva, o sea, que estaban en calidad de preventivo con un total de casi 16.000, o sea, 38.9, que ya tenía una condena. Sumado con esa situación jurídica, ustedes pueden imaginar. El mismo sistema tradicional, con una cantidad enorme de presos recluidos en cuántos recintos, 19 recintos, que es el sistema tradicional que administra la dirección de prisiones. Ahí cumplen condenas y medidas de coerción una gran cantidad. Y de ahí los nuevos modelos, que son, que no llegan a 10.000 y que están en 24 centros de corrección, de rehabilitación, en fin. Las medidas de coerción, lo que suele pedir normalmente el Ministerio Público, prisión preventiva como medida de coerción, en la mayoría de los casos no importa la magnitud del problema. No importa si son presos con una situación bastante compleja, no. Ahí está. Y van informes tras informes para ver la situación de nuestros presos y en esos aprestos, bueno, pues, uno y otro procurador general de la República, director de prisiones. Y hemos visto cualquier cantidad de espectáculos. Por ejemplo, en la cárcel de La Victoria, ahí la mayoría de los reclusos que están en ese recinto tienen condenas en los tribunales, ¿no? Bueno, justamente esa victoria que es la que representa la mayor preocupación con un índice enorme de hacinamiento, con condiciones higiénicas terribles en las que los privados de libertad se encuentran y se colocan en una situación de hartos riesgos ahí en esa cárcel. Que fue construida en principio para 22 mil presos y que alberga casi 10 mil, de los que hay muchísimos que en tiempos de pandemia, por ejemplo, óyeme, en un levantamiento que se hizo resultaron positivos como habría de esperarse y otras condiciones más. Porque aquí, por ejemplo, para una persona ir a una cárcel hay situaciones en las que eso no les impide, por ejemplo, enfermedades como la presión arterial o la diabetes y demás. En conclusión, la situación aquí carcelaria y de los presos siempre ha sido un gran dolor de cabeza y ha sido un gran problema frente a una actitud de mucha indiferencia de todas las autoridades. Y esto viene a cuento porque yo no entiendo la inusitada preocupación ahora de gente que tuvieron en sus manos la posibilidad de resolver el problema, ¿no? Y que ahora vaya por ironía de la vida, ¿no? O por desatino en lo que fue el ejercicio de la función pública, pues entonces están ahí precisamente guardando y ocupando un lugar en las cárceles. De esas cárceles que no son un resort, recuerdo decía en algún momento el ex procurador general de la República, Jan Alán, no eran un resort, pero eran, según él, lugares muy dignos. Muy dignos. Y eso ocurrió cuando precisamente habían algunos apresuramientos frente a situaciones que, por cierto, mantienen en la cárcel al ex procurador Jan Alán justamente el tema de la nueva victoria. Todos los desliz que aparentemente ahí se cometieron y que tendrá que verse como parte de las investigaciones que se han hecho en un muy probable juicio de fondo al que tendrá que asistir el ex procurador general de la República. Y así como el caso de Jan Alán, que ahí es donde me voy a detener en el minuto que nos queda, otros alegatos que también siempre han ocurrido, sobre todo cuando se trata de personas que tienen, que cosan de privilegios y de situaciones de poder y de confort y que después tienen y terminan en la cárcel, que no es lo que más se ve aquí en este país, pero que ahora, bueno, lamentablemente, y gústele o no a quienes quieran y critiquen o no, se está haciendo un ejercicio de que las cosas se manejen como se tienen que manejar desde la Procuraduría General de la República. Recientemente, entonces veíamos recusaciones, acusaciones y estableciendo responsabilidades, por ejemplo, al magistrado Wilson Camacho, de parte de los abogados de la defensa de Jan Alán, a lo que tiene derecho, precisamente esgrimiendo el tema de la cárcel, la nueva victoria, que lo mantiene en prisión, pero de conjunto, por supuesto, en una preocupación inusitada, inusitada, para muchos inentendibles, sobre la situación de las cárceles, unas cárceles que, vuelvo y repito, tienen cerca de 27 mil reos diseminados en todo el país, y que solo en la victoria tienen una sobrepoblación que va casi por el mil por ciento, y que muchas de estas gentes, que por ironías de la vida, o simplemente por actuaciones incorrectas, muchas veces mediatizadas por la petulancia, hoy están ocupando un lugar. No, no es un resort. Son cárceles dignas. Bueno, si esa dignidad, entonces, fue parte de lo que fue sus funciones, cuando tenía, precisamente, todos los instrumentos, el espacio, los recursos, para hacerla digna, y hoy, cuando ocupa un lugar, le parece que no son, vamos a lamentarlos. Pero sigue preocupándome esa, justo y valga la redundancia, preocupación inusitada por la situación de los presos del país. ¡Llévatela! ¡Llévatela!